El día de hoy al que más mamás vamos a ocupar para esta broma es el Minimi Me estás sacando de onda güey, te lo digo en buena onda, me estás sacando de onda güey Ay, 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 cálmate, 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 cálmate Ey, 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 mira, ey loco ¿Qué? ¡Apale qué rollo amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos No, no, bien, bien No, es que va a quedar lo que se siente cuando tú, cuando uno viene manejando Y uno comienza con el ¡Apale qué rollo! Ok, ok, ahí está, ¿no? Ahora sí, dale 3, 2, 1 ¡Apale! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a sus amigos Cevichurro, chao, papá ¡Amos! Amigos, bueno, pues aquí nos encontramos ahorita Agarramos carretera, agarramos tramo, agarramos parejo a la bestia Vamos pa' allá Vamos pa' allá Y venimos de allá Así es, ajá, sin más que decirle amigos Sin tanto pedo, pa' que entiendan rápido pues Si lo ven muy cerca aquí la grabativa, plena, es porque si lo hago pa' acá Se mire estas rayas y se mira fea Pues el chiste que se mire con buena calidad pues este pedo Amigos, ahorita nos encontramos aquí con un muchacho que viene aquí atrás De hecho, somos sus amigos los Cevichurro, chao y... ¡Los Pleas de Barrancos! ¡Pleas! ¡Aquí andamos! Amigos, bueno, aquí andamos ahorita Se van a preguntar qué están haciendo con los Pleas de Barrancos Qué vienen haciendo estos gallos aquí con nosotros Bueno, pues en realidad nomás en esta ocasión vamos a ocupar al compa Minimi Hasta pa' acá Minimi pa' que te vean ¿Dónde está el Gary? ¿Dónde anda Gary? Hasta pa' acá también, güey Lo que pasa es que nosotros miramos, estábamos mirando los videos de estos güeyes Y nos llamó un chingo la atención este güey, el Minimi Eh, güey, ¿por qué? ¿Por qué le dice el Minimi, güey? Él nomás se pudo así, güey Porque me dijeron, tú, ¿cómo quieras que te llame? Bueno, ese es su nombre, pues, tú de una pa... ¿Cómo te llamas, güey? Humberto Sama No, mejor Minimi, güey Sí, Minimi, sí, porque... Está muy largo, Humberto Humberto, así como que Humberto se te traba la lengua Mejor Minimi Minimito mejor Sí, Minimi Pero, pero... ¿A qué te dediques tú, Minimi? A ser YouTuber A ser YouTuber A ver, qué, 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 qué perasa que nosotros así, ¿no? A ser YouTuber ¿A qué nos dedicamos nosotros? A saltar Ocho A la verga Bueno, pues, bueno, el día de hoy le trocó, pues, en esta bonita sección que ustedes ya la conocen Que lleva por nombre Molestando influencer, amigos Pues bueno, en esta ocasión le tocó al WhatsApp, de hecho, vamos en camino para allá para la casa de él Pues ya le presentamos aquí a los plebes de Barrancos Y, pues, el día de hoy al que más mamados vamos a ocupar para esta broma es al Minimi Porque sin más, si, si, si ubica al machine canal del WhatsApp, pues, él hace mucho, subió historias, subió... Creo que hasta un podcast hizo algo y de... No sé, pero traía ahí como que un... Un problemilla... No problemilla, sino que un mitote que cargaba algo que le había pasado a él De que un niño, no sé de qué ciudad venía De los moches De los moches, algo así Que venía un niño que lo ubicó y ubicó donde vivía por medio de los videos Que por medio de los videos Ah, Joaquín, ya se usted va para acá, para este lado Y se vino ahí viendo los videos, más o menos, ubicó Y fue y dio con la casa del Waxi Y llegó y le tocó a la puerta Que foto, que un video Y quererme vivir aquí contigo Quería quedarse a dormir ahí con el Waxi No, 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 el morrido ya no se quería ir de ahí Entonces eso nos lo platicó el Waxi Y lo vimos en su historia, lo vimos en un que otro video ahí de ahí Y, pues, en esta ocasión le vamos a repetir esa anécdota Pero ahora va a ser por parte de ese bichurrón Y va a ser más real Va a ser más real porque Pues él no va a llegar a quedarse Queda a dormir ahí nada más esta vez Va a quedarse ¿A qué, güey? A vivir ¿Y si te dice que no? Ah, es que yo te voy a quedar A vivir Y si usted me haga mantener Va a ser mi amor A mi, güey Lo va a adoptar como su papá Este bastón Así que, Watsy El día de hoy Pues te presentamos a tu hijo legítimo ¿Qué es? Tu papá y mi niño Así que pues sigan viendo, güey Aquí ya vamos llegando Bueno, no vamos llegando Pero estamos cerca De la casa del Watsy Y ahorita para averiguárnoslas A ver cómo chingón Nos vamos a meter a la privada, güey Sigan viendo ¡Vámonos! Y pues aquí, güey Ya después de estar esperando Un buen rato A que alguien saliera Pues ahí así Ya se abre la puerta Aquí tenemos una buena opción Para poder meternos Vete, vete Vete que se mete este señor ¿Eh? Nos metemos atrás de este Atrás Eh, mire, mire ¿Ya sabes lo que vas a hacer, güey? Por favor, no quiero que te rías, güey No quiero que te canas Eh, dile, dale un consejo tú, güey No, ya sabes Si no, es un patadón No, ya sabes No, ya sabes Dígate, güey Oye Cle, estamos grabando a la sorda Estamos grabando a la sorda, amigos Porque no No queremos que por la raza que está aquí ahorita Pues se dé cuenta que vamos a entrar Pues así, pues De incógnito Entonces pues Ya se abrió la puerta Ahora sí Vámonos Una, dos, tres Y entramos Bueno, amigos El primer objetivo ya está logrado Que fue entrar a la privada Ya estamos adentro Ya checaron ustedes Cómo fue que nos metimos Somos vándalos ¿Cómo viene? Somos vándalos Bien concentrado, ¿no? Tú Tu Tu labor va a ser de llegar Y decirle ¿Sabes qué? Tú vengo a quedarme a vivir aquí, güey Y ya traigo mis cosas Tengo una mochila Dices que vienes de Guasabi De Guasabi De Guasabi De Guasabi De Guasabi O ya, si se te olvida Dicen lo que te dé tu ganes Nomás no, decide muy lejos Porque no te van a creer Y que le pregunto ¿Y de dónde vienes, güey? De Guatemala Y tú solo Salud por la raza de Guatemala Que vean otro video Saludores, saludos Y si lo miran hasta allá Entonces, plebe Aquí ya venimos llegando a la casa Del señor Don Guachi Entonces, plebe Sigan viendo Porque ahorita Cato Uy, yo también Yo también Miren, miren La casa está acá delante ¿Estás seguro? Que no queremos echar a perder este video Vamos a grabar de lejos nosotros, ¿no? ¿Eh? Y vamos como a dar una camarilla por ahí ¿Están nervioso? Sí, ven Ay, miren, no, eso también es tuya, pa Sí, para que sean dos Sí, para que sean dos Sí, para que diga Ay, morrillo, mira, así las puede Mira, si lo hago Si lo hago Si no me quiere mantener Aquí está, para que le empeñe Te la regalo, pero déjame vivir aquí ¿Están nervioso, güey? Sí Sí Tienes que rifarte Graba, graba Sincroniza, güey, porque Para que no vaya a haber presentado Sincronizando Guárdatelo, guárdatelo Si, morrillo ¿Traes tu otro celular? Sí, morrillo Graba con el otro también, güey Para tener dos tomas Esta ¿Dónde lo podemos coger? All love you A ver, güey, a ver Lo voy a poner No, 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 no No, 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 no No, no, no Si, no, no A ver No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Si, no Guas, 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 guas Graba, graba ¡Suscríbete! Sí, güey, pero qué rollo. No, pues nada. ¿Aquí vives o qué en la privada? No, yo vengo de Wasabi. Ya salí, pues. ¿De Wasabi? Sí. Ay, ¿qué ando haciendo acá? No, pues nada. ¿Qué visita qué? ¿Dónde? ¿Viniste de visita aquí o qué? O sea, aquí con alguien. No, no, yo vengo aquí con usted. Es que vi su historia. Que lo del niño, pues, me motivé. Y luego me... ¿Qué historia? ¿En Instagram? Sí, la de la del niño. ¿Ahorita? Sí. ¿Ahorita? La mire. ¿Pero yo no subí historia ahorita? No, la del niño es que si le quería venir aquí a vivir con usted. Así, ay, mi mamá te va a dar. ¡Ah, te gala! No, es que mi mamá me dijo, me dijo. Si te quieres que como yo estaba ahí viendo videos en YouTube de usted, pues. Ay, mi mamá, pues no le echaba ganas de escuela. Pues mi mamá me dijo, si te quieres ir con el WhatsApp, pues vete y pues aquí estoy. ¿Pero quién es tu mamá? ¿Me conoce o qué? No, pero en los videos. Y si no me conoce, ¿para qué te mando para acá? No puedo vivir aquí. Son mentiras tuyas, debe ser hijo de un vecino aquí. No voy a vivir aquí con usted. ¿Estás loco, güey? ¿Cómo que vivir conmigo, güey? No, sí. No, sí, ¿qué güey? Mira, eh, checho. ¿Cuál es este gato? Ay, mi mamá. Eh, güey, ¿y te pareces un chingo? ¿Qué es que tú le dices tú, la del morrillo que vino para acá? Me sé que era hasta debo, güey. Se pareces un chingo. Es que me motivé en ese video, pues era la prima que me dijo mi mamá, pues yo me vine. Ah. Dice que viene el WhatsApp y dice, ay, ¿vienes para acá? ¿Te quieres quedar, o qué? Sí, aquí a vivir. Ah, está vivo, güey. Eh, güey, ¿cuántos años tienes, güey? Tengo diez. ¿Y? Eh, güey, si sos mamá, es que... No te puedo creer si eres un vecino, güey. No, no, yo ni conozco a nadie de aquí. ¿Ves de verdad, güey? Se me da que tú, güey, estás grabando un video. Tienes un canal o algo así, güey. No, 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 no. Me gusta ver videos, pero no me gusta hacer. Eres fan, güey. Sí. Eh, güey, la neta, güey. Si vienes de WhatsApp, güey, está mal, güey. Tienes diez años, güey. Ah, no pasa nada, pero... ¿Cómo que no pasa nada, güey? ¿A vivir aquí con usted? Es loco, güey. Lo que provoca es amar, güey. Ni para qué contamos la pinche historia esa. Ahora van a empezar a venir morridos a decir que quieren vivir aquí. No, y también... Me motive, dice. No, y también parió... Oye, qué motivación de agarrar. ¿Cómo no te motivas para llegar a la escuela? No, no, también. Y ahorita van a venir unos... Dice que no querías estudiar. Ahorita también van a venir unos primos a vivir aquí con usted. Qué primo, ni qué nada. Mira, ey, dice que no querías estudiar. Que tu mamá se te mandó, dice. Eso es lo que dices tú. Sí. ¿Por qué no te motivas mejor para estudiar? Para eso es motivación de venir para acá. No, no, prefiero estar aquí con usted. Ah, ¿y cómo vas a vivir? A ver, ¿cómo ganas dinero tú o qué? ¿Tu mamá me manda dinero o qué? Loco, ustedes me van a mantener. Salió gallo. ¿Cómo te voy a mantener yo, güey? Yo no tengo dinero yo para mantenerte, güey. Ay, ¿por qué no? Pues porque no me alcanza, güey. ¿Con qué te voy a mantener yo? No, güey, cómo te reír. Ey, espérate, espérate, espérate. ¿Qué traes, loco? No, pues, ¿qué yo me voy a meter? Está faltando al respeto, güey. Esa madre no está bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Pásame el número de tu mamá. No me lo sé. Capel anda mocando allá. Sí, es cierto, güey. Mira, yo no me quiero meter en bronca, güey. La neta, así como le dije. No, hasta ella me dejó ahí en el camión. No te creo, güey. Si tú dices que tú viste esa historia, la que me estás diciendo del morrito que vino para acá, estás tratando de hacer lo mismo. Aquella vez me la creí porque el morro nunca lo había visto y era la primera vez que pasaba, pero ya una segunda vez no voy a caer otra vez, güey. Tú estás tratando de copiar esa historia para que yo te tenga lástima. Pero en él, güey. ¿Qué traes en la mochila? No, no, pa. ¿Qué? ¿Qué? Ay, si quiero. ¿Está aquí la tienda? ¿Quieres? Güey, esa chamarra no te queda, güey. Gallo. ¿Esta chamarra? No, sí, sí me queda. Güey, esta chamarra es de un perro, güey. ¿Ira? No. ¿Cómo crees que...? ¿Ira? Me queda. ¿Cómo te va a quedar, güey, Ira? ¿Ira? Aunque sea la mano, pero me queda. Y aquí traigo una cobija, traigo todo. Traigo aquí. ¿Con esa chamarra crees que va a vivir aquí? O sea, vasos de estado que mejor quiere que te compre ropa. Te lo cico, ¿cuál compra ropa? Ándele. No, cuál ándele, cuál ándele. Es mala idea. Capito, mamá te anda buscando, güey. No, pues ya me... No, ya en serio, güey. No sé si eres hijo de alguien aquí, o sobrino, no sé, alguien de aquí de la privada. Dime la neta, güey. Ya, pues que... Está bien, si... No sé. Sale, loco. No, no, no. No, ¿qué? Aquí quiero vivir. Vale, vale, vale. Dile, güey. Mira. Espérame aquí, güey. Voy a traer mi celular para que me pagues el número de tu mamá, güey. ¿Qué? ¿Por qué yo aquí puedo vivir? No te falta el respeto, güey. ¿Es que yo aquí voy a vivir? Espérate. Tu mamá no te enseñó a respetar que uno puede pasar a casa ajena, güey. Yo sé que eres un niño. Está bien. No te voy a hacer nada. No me voy a pasar de la casa contigo. Eres un niño. Pero también tienes que saber respetar, güey. Si te dije que me esperaras aquí, me tienes que esperar aquí. Tú tienes por qué pasar, güey. Pues si esta ya es mi casa, ya puedo estar aquí. Oye, ¿tú estás curioso, güey? ¿Me estás sacando de onda, güey? Te lo digo en buena onda. ¿Me estás sacando de onda, güey? No, yo, yo voy a vivir aquí. Ey, 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 cálmate, 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 cálmate. ¿Cómo que vas a vivir aquí, güey? ¿Cómo sí? No puedes vivir aquí. ¿Por qué? Porque eres menor de edad. Para empezar, eres menor de edad. No te conozco. No me quieres decir el número de tu mamá. No, pues que no me lo sé. Por eso. Dame, no sé, de tu papá. No, pues mi papá no vive conmigo. La misma historia del Tadeo, güey. Ya se murió mi papá. Por eso, la misma historia. También el Tadeo me dijo lo mismo. ¿Qué? Tú estás copiando esa historia, güey. ¿Y quieres que me la cree o no me lo va a creer, güey? ¿Sabes qué? A la chingada. Yo aquí me voy a quedar. ¿Qué estás culo de él, güey? Usted va a ser mi papá y yo aquí, güey, y usted me va a mantener. Güey, para empezar, ni nos parecemos. ¿Cómo va a ser tu papá? Estoy un prieto yo. Tú estás güero, güey. Ah, pues ahorita me voy a la playa y me quemo y todo. Va a estar prieto. Ya, mire, si no me puedo mantener, güey. Ahí tira. ¿Qué es eso? Ah, pues si no me puedo mantener aquí, tira. Para que le empeñe. Para que le empeñe y tal. Para que me mantenga. Esta madre te deja el cuello verde, güey. No, no, no. No, 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 por ella. No, ya, es buena onda, güey. Habla de tu mamá o pásame su número, tu papá, tu abuelo, tu tío. Ey, 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 ey. Mira. Ey, loco. ¿Qué? Pues, ¿qué estás haciendo? Dime que yo me aquí me voy a quedar ahí bien. Mira, mire usted, niño. ¿Qué? Está haciendo la misma, pues, ya sabes, aquí sueltadeo. Que dice que viene de wasabi, que trae ropa ahí, la ropa que trae ni le queda. Trae ropa de un bebé, de un perro, no sé, un chubobeño. Y dice que, que, pura mamada, pues. No, pero si la otra vez caí, ahora ya no. No vamos a caer, güey. Esta madre, dime, dime, ¿quién te mandó? ¿Quién te mandó? Ya, dime. Yo vengo solo. No, ¿alguien te mandó? No, yo que vengo solo. ¿Alguien te mandó pa' acá, loco? ¿Alguien? ¿Quién te mandó? Nadie. ¿Quién te mandó? Hasta mi mamá me dejó ir a la central. Mira, si no me pasas el número de tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo. Alguien, güey, con quien. Alguien mayor de edad. Salir, güey, que es capaz de una cachetada. Uy, no sé qué, 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 por favor. Yo respeto contigo, no me quiero portar mal contigo. Eres un niño, pero tampoco es mi responsabilidad, porque yo no me quiero meter en pedo con... Eres, güey, acepta el morrillo, güey. Mira, loco, te estoy diciendo. ¿Qué? Es tu chaval, güey. ¿Qué, güey? ¿No quiso agarrarte la cadena? No. ¿Qué? ¿Qué? Dejaba el cuello verde, dice. A ver, cuello, a ver, cuello. No, pues la traigo a la verde, güey. ¿Qué mamá haces? Ah, loco. Eres, güey, ¿qué? ¿Ya te vas o qué? ¿Reviviste la historia otra vez del morrillo ese? No, güey, este güey ya sabía que estaba inventando puras payasadas, güey. Pero no. Estaba inventando la misma historia del morrillo ese que conté yo, la historia del mentado Tadeo, güey. Es que no otra... Su mamá lo mandó por las entrajas, que no sé qué. No, no más porque no lloró, sino si me lo hubiera creído más, pero... Yo hubiera llorado, güey. ¿Qué te pasó, güey? Sí, güey. Oye, pero al contrario de querer llorar, la gente me estaba sacando de onda. Sí, güey, ya por ahí salimos, porque no capaz le pegue a este güey, güey. Sí, no, tú vas a ser mi papá y tú me vas a mantener. Sí, güey, pero una cosa, sí se parece un chingo al morrillo ese que vino, güey. Pues es que hicimos un casting para agarrar lo que se pareciera por el morrillo y este güey ganó. De hecho, tenemos una sesión en este que se llama Haciendo Casting para los Nuevos. Oye, ustedes están... Entonces, ¿qué, güey? Este güey va a ser tu papá... Va a ser mi papá. Y tu mamá, ya, entonces tu mamá, ya, tu mamá. Ya es mi domingo. Ya es mi domingo. Amigos, pues bueno, así ya venimos cansados después de este gran día de trabajo, güey. ¿Cómo te sentiste, güey? ¿Cómo te sentiste ahorita, güey? Dile la neta, güey, la neta. ¿Te cayó bien el guatu, güey? Sí. O no, güey, dile la neta. Aquí, dile, güey, si hay algo que hay que decir, dile en este video, güey. Porque yo siento que hice por tomar la onda contigo. Alucin. Ay, ¿qué te dijo de la cadena, güey? ¿Cuándo se la daba? Dejen para que la ven. Hombre, Tamara, te deja ver del cuello, güey. Te deja ver del cuello, dice la este. Bueno, pues, amigos, a ver, espérate. Ay, güey, vamos a grabar ahí arriba y el carro es que aquí no se mira bien, güey. Amigos, pues bueno, ya sin tanto rollo, sin mucho que decirles. ¿Qué les pareció el video? Dejen aquí sus comentarios y la actuación del comp... ¿Dónde anda? ¿Dónde anda, güey? ¿De coño o qué? Ay, güey, se está curado el morrío. Dejen aquí sus comentarios, güey. ¿Qué tanto les pareció la actuación del compa Minimi? ¿De los players de Barrancos? ¿Sí, pues, los disfrutaron? ¿Cómo se les hizo el video? ¿Qué más le pongo a preguntar a la gente que comente? No, no, no. Comente quién puede ser la próxima víctima. ¿A quién les gustaría que fuera la próxima víctima? Ahí coméntenle. ¿Y de qué tipo de broma les gustaría que le hiciéramos, amigos? Ustedes saben que, pues, esta sección... No es una sección innovadora, pero es una sección que, pues, tal vez les esté gustando a ustedes. Y, pues, al parecer sí les está gustando, amigos. Es que, más que no es una sección que no tiene límites, güey. Es una sección donde a quien sea y donde sea y como sea se hace la broma aquí. El día de ayer, de hecho, güey, fuimos a buscar a otro youtuber que, por cierto, no le vamos a decir quién es, pero no lo hallamos. Que si lo hubiéramos hallado, güey, olvídense. ¿En qué desmadre le hubiéramos hecho, amigos? A lo mejor para el próximo video sale eso. A lo mejor para el próximo, porque no nos vamos a cansar hasta que lo hallemos al güey. Están bien pendientes. Y, pues, pues, ahora sí, sin más que decirle, yo me despido. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por quedarse aquí hasta el final de este video y apoyar tanto el canal de Cevichurro Show que próximamente ya vamos para 700 mil o 600 mil, güey. 600 mil, ahí va. 600, ahí va la cosita. Estamos muy lentos, gente. ¿Qué pasó? Sí. Estamos muy lentos aquí en Cevichurro Show. El chiste ya llegará al millón, güey. Sí, ya estuviéramos, hombre. Ya estuviéramos. La gente que hay que esperar que no le pica ahí al suscribirse. Ahí nomás dejen en la picadilla. Suscribe, me suscribo. No tiene ningún precio, hombre. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta picarle nomás ahí? Mira, píquenle para que le hagan así. Mira, que sea... Ya dijo Pepito el de los chistes. Amigos, bueno, sin más que decirle, yo me despido. Yo soy el Josy. Yo soy el Gris. Yo soy el Gary. Y nos vemos en un próximo video. ¡Ahora!